Vamos allá ahora Vamos a andar Estamos acá a resolver una vuelta ahora y es tu chavo Juan La vaina está mala ¡Hasta una vez! Un poco más de oro ¿Lo puedo hacer? ¡Hasta una vez! ¡Hasta otra vez! ¡Hasta otra vez! ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! Cuando me ven en la calle, se echan pa' atrás Pero si yo prendo, se quieren pegar Y yo me río, y yo me río Esto es pano, no son de nada Cuando me ven en la calle Yo me sigo un miembro de la DEA Cubiendo una misión en la ciudad de Armenia Trying to believe these birds and make a couple of meals You work nine to five just to pay your bills Tú das a los suckers, you can't be us Que te ganan un tour, but you feel us No te comparten, inventamos tu flow Don't look at un sopa, you silly asshole Mi nombre tú lo dice, means a lot of dough Lo mío es increíble, espectacular son Primeramente de esta vaina, tú no entiendes Son rap, son primaria, ¿quién diablos lo entiendes? De 20 rimas, con un flow todo débil Vita, dale vitamina si eso es lo que quiere Usted no puede con nosotros Compañe, como te club, otros no hay No hay, no pueden con nosotros Compañe, como te club, otros no hay No hay, no pueden con nosotros Compañe, como te club, otros no hay No hay, no pueden con nosotros Compañe, como te club, otros no hay No hay, no hay, no hay, no hay, no hay, esto es más juego, mucho más falla, así que se me callan, nos dan la talla, echen falla, con esa caballa, en este juego, somos los apayas, 1, 2, 3, salve, don't quit, don't quit, a company with the real life, la vida no lo entiende, ahora todo el mundo quiere cerrar, pero, pero, no te pases si quieres llegar, lejos, lejos de de los recogos, como basura del suelo, Colgan el flow, y la calidad de esto, entonces, que sus líneas, no sean frecos, si están a cien, niggas, lo bajamos a ser, pero, de cero, niggas, lo enterramos muerto, 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 muerto BYE 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 Mi vero es un lambon Mi borjito a mi me dicen La metete de cabron Cada r papa tu bebé es ron barato Por eso siempre andan dando wato Si I say the wrong about your niggis go a fry Even yo niggis know that you don't fuck that fry Envivioso está como lo cuero Estoy más alante y tengo más dinero Nuevas inversiones trae pilas de dinero Tú eres un palomo, I'm with crazy neguero Entonces dime, be with beef, I'll be where your friends be We ain't for you to come, to rip your negros Esto va pa'l mundo, nadie va a parar Ponte pa' lo tuyo, deje pendeciar Es que no puede con nosotros, compay Como nosotros, nadie hay Ustedes no pueden con nosotros, compay Como este grupo, otro no hay No hay, no pueden con nosotros, compay Como este grupo, otro no hay No hay, no pueden con nosotros, compay Como este grupo, otro no hay No hay, no pueden con nosotros, compay Como este grupo, otro no hay No hay, no pueden con nosotros, compay Como este grupo, otro no hay No hay, no hay No hay, no hay No hay, no hay No hay No hay No hay Gracias por ver el video.